Instalan este día el Comité de Seguimiento de Fenómenos Meteorológicos en Cozumel. Tal y como se había anunciado después de la etapa de la planeación de casi dos meses, hoy quedó formalmente conformado este comité, tomando protesta a todos los representantes de instancias y autoridades que intervienen en el caso de impacto de algún tipo de fenómeno meteorológico. Así lo confirmó el director de Protección Civil, Rudy Herosa Navarrete. Hoy formalmente ya queda instalado el comité. Sin embargo, esto no obsta para que nosotros no hayamos estado trabajando. Dos meses antes ya estamos trabajando, hemos tenido muchas reuniones, hemos visitado albergues, estamos afinando todos los detalles y el comité está muy activo. Esperamos nosotros de que no haya ninguna tormenta, ningún huracán que nos afecte, pero cualquier cosa el comité está trabajando, está muy preparado para salvaguardar vidas y bienes de todos los cozumeleños. Herosa Navarrete anidió que todas las áreas que se activan, en el caso de un huracán, están listas y revisadas, señalando que todo se opera como en otros años se ha trabajado. La única diferencia es que en esta ocasión, dijo, se incluyeron en las compañías de teléfono, cable y de transporte marítimo en el área de asesores, ya que también son parte de los servicios que se verifican cuando algún fenómeno pasa por la isla. Tenemos 13 comités, 13 comités que ya están totalmente empapados de todo lo que van a hacer, de todo lo que tienen que hacer y podamos nosotros resolver cualquier situación que se presente en caso de que nos afecte un huracán. No, no, únicamente invitamos ya asesores nuevos. Los asesores nuevos son Telmex, Comisión Federal de Electricidad, Cruceros Marítimos, Ultramar, son varios, Api se incorporó también y ya son gentes que son muy indispensables que formen parte del comité porque nos pueden ayudar mucho con sus instancias y con todas sus capacidades de movilización de personal. Finalmente el capitán abundó sobre la información que se está difundiendo donde según datos de la Conagua, hay un par de colonias con riesgo de quedar inundadas en caso de intensas lluvias, pero aseguró que esa información está descartada, ya que fue recopilada desde hace más de 7 años y la realidad es otra hoy en día. Asimismo manifestó que para esta temporada se espera menos lluvia en comparación de otros años. Sí, no, no, pero ese reporte de Conagua realmente está un poco fuera de contexto, ¿no? Ese reporte de Conagua es de hace 6 años, 7 años, ¿no? Los tiempos han evolucionado mucho, Cozumel ha cambiado mucho y nosotros no consideramos esas zonas como inundables, ¿no? Tenemos nuestro propio censo, nuestro atlas de riesgo y está totalmente diferente a lo que Conagua dice, ¿no? Está rezagada. Está rezagada, es información que ya está muy antigua y ya no tiene validez en la actualidad. Pues estamos nosotros, pensamos que nos va a llover menos que otros años, es importante de que tengamos también toda la zona de pozos de absorción perfectamente limpios y en condiciones de evacuación del agua en forma inmediata y es lo que estamos trabajando. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.